Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida. No puedo dejar de sentirme otra vez, mientras tenga humildad. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón. Y con él me haces ver que no vuelva a caer. No me cuidas, Señor. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Es el precio que pagaste! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! En esta cruz por mi unidad. Por tu sangre lavaste, por tu llagas juraste, misericordia. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar, si tú me guías? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar, si tú me guías? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar, si tú me guías? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar, si tú me guías? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar, si tú me guías? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar, si tú me guías? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar, si tú me guías? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar, si tú me guías? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar, si tú me guías? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar, si tú me guías? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar, si tú me guías? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me irás? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me irás? Amén. 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 Amén.